¿Cómo podemos realizar un análisis de los reactivos y los instrumentos de evaluación sin depender de la población a la que se les aplica? La teoría de la respuesta al ítem fue desarrollada en los años 60's. Esta teoría supone que las características de un reactivo no deben depender de la población a la que se aplica. También supone que las puntuaciones de los alumnos deben describir su nivel de habilidad, sin depender del examen. Y finalmente, también propone que es necesario un modelo que estime la posibilidad de que el reactivo se conteste correctamente de acuerdo al nivel de habilidad del examinado. Cuenta con los siguientes postulados básicos. El desempeño de un examinado en un reactivo puede ser predicho o explicado por un conjunto de factores llamados rasgos, rasgos latentes o habilidades, que pueden incluir características como la motivación, la ansiedad, la depresión, la frustración, la tolerancia y otro tipo de rasgos psicológicos. La relación entre el desempeño de los examinados y el conjunto de rasgos subyacentes de los reactivos pueden ser descritos por una función matemática. Los rasgos subyacentes de los reactivos hacen referencia a su dificultad, su discriminación y su adivinación. Finalmente, considera dos supuestos básicos en los que se apoya la teoría, la unidimensionalidad y la independencia local. La primera, la unidimensionalidad, hace referencia al hecho de que cada reactivo mide un solo rasgo y la de independencia local se refiere a que las respuestas proporcionadas a un reactivo son independientes de las respuestas proporcionadas en otro. También hay que señalar que al igual que la teoría clásica, la teoría de respuesta al ítem estima diferentes parámetros de cada reactivo. Para ello, se apoya en modelos donde se intenta describir la probabilidad de que el reactivo sea respondido correctamente. Es decir, se emplean curvas logísticas, de estas curvas en S. Para la descripción de esta curva, se ha generalizado el uso de tres modelos, de 1, 2 y 3 parámetros. En el modelo de un parámetro, se estima la dificultad del reactivo. En el de 2, se agrega la discriminación. Y en el de 3, la pseudo-adivinación. A continuación, veremos cada uno de estos elementos. En la teoría clásica de los test, la dificultad de un reactivo se define como en la proporción de alumnos que lo contesta correctamente y, por tanto, depende del tamaño de la población. La principal aportación de la teoría de la respuesta al ítem es poner en la misma escala de dificultad del reactivo con la habilidad del examinado. En este caso, la dificultad es una característica intrínseca del reactivo. Es decir, el hecho de que un reactivo sea o no sea difícil depende del reactivo en sí y no de la población. Por ejemplo, si nosotros hablamos de alumnos de primaria, de educación básica, y les preguntamos en qué año se descubrió América, de acuerdo con los planes de estudio, los programas de las materias que ellos están llevando como parte de su formación, este es un conocimiento que deberían de tener y el reactivo, como sólo está pidiendo la fecha y no una implicación sobre el descubrimiento, el reactivo tendría una dificultad entre fácil y regular. El reactivo en sí mismo. Si los alumnos lo contestan correctamente o incorrectamente, depende de si tienen la información o no. Esto es de la habilidad que han desarrollado a lo largo de su formación escolar. En una gráfica de una curva logística, la dificultad es el punto donde se espera que el alumno tenga el 50% de probabilidad de contestar correctamente el reactivo. Entonces, entre más a la derecha se ubique, significa que el reactivo es más difícil o que el alumno requiere mayor habilidad para contestarlo. La discriminación en estos modelos es la pendiente de la curva en el punto de inflexión. Entre mayor es este parámetro, la curva se vuelve más vertical, lo que significa una mayor discriminación. ¿La pseudoadivinación es entonces la probabilidad que se tiene de responder el reactivo al azar? Bajo esta óptica, supóngase que un estudiante no tuviera habilidad para responder. El modelo estima la probabilidad de contestar correctamente en esta situación y el resultado es entonces la adivinación. De manera de resumen, los valores deseables para estos parámetros son los siguientes. Para la dificultad, es deseable que se encuentre entre menos 2.5 a 2.5. Para la discriminación, es deseable que tenga un valor de al menos .45. Y para la adivinación, que no supere la fracción del número de opciones. Entonces, los valores que se encuentran fuera de rango indican fallas en el reactivo. Veamos un ejemplo de reactivo. Tenemos los parámetros de un reactivo, tanto en teoría clásica como en trí. En lo correspondiente al modelo de dos parámetros, obsérvese que la discriminación es de .6 y la dificultad de 1.12. La dificultad se encuentra en el rango adecuado de menos 2.5 a 2.5, mientras que la discriminación supera el .45. Esto nos indica que este reactivo funciona adecuadamente conforme al enfoque de trí. Nos queda claro que la teoría de la respuesta al ítem nos ofrece un método alterno para el análisis de reactivos. ¿Cuáles son las ventajas de usar el modelo con respecto a la teoría clásica de los test? La teoría clásica de los test nos permite valorar tanto el reactivo como el instrumento. La teoría de respuesta al ítem, solo el reactivo. Sin embargo, la teoría de respuesta al ítem nos permite valorar el reactivo con medidas más estables. Es decir, medidas que no dependen de la población que responde el examen, sino de las características propias del instrumento, lo que permite realizar inferencias más precisas sobre el comportamiento. Si queremos contar con un análisis más confiable, lo recomendable es someter el instrumento a ambos análisis, tanto el de la teoría clásica de los test como la teoría de respuesta al ítem. Y para este último, es recomendable trabajar con los tres modelos. Después de realizar los análisis, es el momento de calificar el examen para asegurar que los hacemos de forma justa para los estudiantes. Finalmente, es importante destacar que además de los análisis antes descritos, es importante realizar otros procesos que permitan tener una valoración más detallada del comportamiento del instrumento. Por ejemplo, las medias de dificultad, el valor de confiabilidad, el comportamiento diferencial de reactivos y la equiparación entre versiones. Manuel, ¿puedes hablarnos un poco sobre cada una? Con gusto. En el caso de las medias de dificultad, simplemente es el promedio de las dificultades de los componentes del examen. Esto se calcula con los valores promedios de dificultad para cada grupo de reactivos, lo que nos da una idea de qué tan fácil o difícil es el instrumento. Por otro lado, la confiabilidad se calcula con el valor conocido como alfa de Cronbach, que es una medida que nos indica qué tan probable es que los resultados obtenidos en una aplicación sean similares en una segunda. El comportamiento diferencial de los reactivos es otro análisis que nos permite valorar si cada reactivo favorece a un grupo de estudiantes de acuerdo con alguna variable, como puede ser el sexo, el nivel socioeconómico o alguna otra. Finalmente, la equiparación nos permite realizar instrumentos diferentes, pero equivalentes en términos de su dificultad. Estos tres temas serían motivo de otra discusión más amplia. A lo largo de este curso hemos visto las herramientas de análisis cuantitativo que, en conjunto con el análisis cualitativo visto anteriormente, nos permite hacer ajustes en nuestro instrumento con la finalidad de mejorar su calidad y la precisión de sus mediciones. Sin estas herramientas, podríamos emitir una calificación injusta para los estudiantes. Por ello, es importante que las empleen en el desarrollo de estos instrumentos de evaluación. Muchas gracias, nos vemos pronto.